¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos neutralizado el objetivo! ¡Atención! 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 ¡Hemos perdido el maldito objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Buen trabajo soldados! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Acabamos de perder el objetivo! ¡Atención! 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 ¡Avance con precaución! ¡Cambio! ¡ nobody la metáe! ¡N preferred the trigger! ¡Atención! ¡Amén! ¡Atención! 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 ¡Atención!¡Atención! Hemos neutralizado el objetivo. Capitán. He avistado un helicóptero enemigo en vuestra zona de operación de escape. ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! La catastrophicidad de la SOLV.